Regreso a casa. Un total de 211 ciudadanos brasileños arribaron a Brasilia en la madrugada del miércoles en el primer vuelo de repatriación desde Israel, en medio del conflicto de ese país con el grupo Hamas, entre los pasajeros aviaturistas, empresarios, escritores, pastores, productores de video y jubilados que estaban en varias regiones. Irnos fue un alivio porque todos los vuelos estaban siendo cancelados, el nuestro fue cancelado desde el sábado cuando empezó la guerra y no teníamos ninguna expectativa de salir, así que cuando nos rescataron fue un gran alivio. Vimos los jets, vimos los misiles y tuvimos dos situaciones en las que tuvieron que enviarnos al búnker del hotel y algunas personas entraron en pánico. Para el jueves está previsto el arribo de otro vuelo con 210 plazas para brasileños que están en la zona de conflicto. En total hay cerca de 2.500 brasileños en Israel y 50 en la franja de Gaza. El objetivo de las autoridades es traerlos a todos de regreso. Varios países comenzaron a evacuar a sus ciudadanos en Israel y los territorios palestinos. Portugal ya organizó tres vuelos de evacuación, uno de los cuales arribó en la mañana del miércoles, llevando también ciudadanos de otros 14 países europeos. Vivo en Israel con mi esposo y mi hijo. Cuando todo empezó fue muy rápido y cuando empezaron los misiles el sábado mi hijo lloraba mucho, fue realmente intenso. Decidimos que como tengo doble nacionalidad venir a Portugal. Mi marido se quedó para defender el país, también somos israelíes, él trabaja para el gobierno. Estábamos en Jerusalén y nos dijeron que la situación iba a empeorar, así que decidimos irnos. Somos un grupo de 58 personas y hay otros dos grupos que también lograron salir. Miles de extranjeros están bloqueados en Israel y en los territorios palestinos desde que estalló la guerra entre el grupo islamista Hamas e Israel el sábado, un conflicto que ya deja miles de muertos. Argentina, Chile, España, México y Suiza también comenzaron a repatriar a sus ciudadanos. Otros países anunciaron planes para hacerlo en los próximos días. Gracias por ver el video.